hola en el vídeo de hoy vamos a ver este unboxing y review del último teclado que me ha llegado el hermes p3 de la empresa gandias es un teclado mecánico retroiluminado así que vamos con la intro hola de nuevo bienvenidos al canal de don gregor y ya bueno pues vamos a ver este teclado gaming de la empresa gandias el hermes p3 rgb con 16,8 millones de colores retroiluminado vamos a poder configurarlo también de manera individual a través de un software que nos tenemos que descargar de la página de gandias es un software gratuito es un teclado de perfil bajo o sea que no tienen mucho recorrido las teclas y vamos a poder configurar hasta seis perfiles manuales lo vamos a tener disponibles en varios idiomas entre ellos el español y como sistema operativo vamos a poder utilizar solamente windows el precio puede rondar entre los 114 euros y los 160 euros o dólares mirarlo bien porque puede variar mucho el precio de un sitio a otro 15 20 o 30 euros incluso la empresa gandias me lo envió ya hace unos días pero ya lo tenía grabado no he tenido la posibilidad de editarlo hasta ahora que que bueno estoy estoy un poco jodido y estoy de baja entonces he podido editarlo pero ya llevo con el tiempo y ya se grabó en su día y bueno pues ahora es cuando lo he podido subir teclado como os he dicho completo expandido con teclado numérico trae ese accesorio para poder extraer las teclas los suites que lo veréis más adelante son de color rojo la empresa gandias es una empresa creo que tiene o la oficina central me parece que está en china o en taiwán no lo tengo muy claro todavía es una empresa que también tiene oficinas en eeuu y bueno y en europa pues vamos a encontrar varios distribuidores entre ellos amazon que nos pueden hacer llegar este teclado si finalmente os gusta este vídeo que estamos viendo como os he dicho 105 105 teclas disponibles en el teclado es configuración en español viene con la tecla n ahí la tenéis aunque la tecla enter que la visa la parte de la derecha es de las pequeñas no es de las grandes que estamos acostumbradas ese es el interruptor switch rojo que tenemos se quita y se extrae muy fácilmente las teclas es un teclado mecánico conexión con cable usb enchapado en oro el cable por cierto sale del propio teclado no lo podemos conectar y desconectar viene sin una almohadilla tal y como lo veis pero viene muy bien presentado en el embalaje ligeramente ligero un kilo y medio no pesa excesivamente mucho viene con unas patas en la parte de atrás por si le queremos dar cierta elevación al teclado y bueno pues por defecto se ilumina en color rojo que ya lo veréis aunque debido al refresco de imagen la iluminación que vais a ver digamos que no es del todo la correcta vale no es tan loca como aparece ahí vamos a poder configurar esos seis perfiles para distintos juegos también tenemos dos teclas de macro con esas teclas que os estoy marcando es donde vamos a poder cambiar los distintos efectos de luz de forma a través de hardware a través del propio teclado sin tener que utilizar o descargar el software el software se llama era y lo podéis descargar gratuitamente de la página de gandias que os dejaré el enlace en la caja de descripción vamos con una prueba del sonido del teclado y y y ah el software era que podemos descargar de la página de gandia si os fijáis todos los productos o si entráis a la página de gandias vais a ver que tienen nombres de dioses griegos a todos le han dado nombre de dioses griegos solamente como os he dicho antes está disponible para windows yo que uso mac pues no voy a poder dar uso de ese software que nos permitiría ciertos cambios en la iluminación y configuración del teclado a pesar de eso tengo que decir también que se me hace un poco raro que la tecla windows o la que utilizo yo como comando esté en el lado derecho y no en el lado izquierdo como suele ser habitualmente es bastante rápido y cómodo de teclear la iluminación bueno pues es muy similar a la de otros teclados está bien iluminado se ve bien en la noche tiene fuerza y el teclado tengo que decir que es cómodo los materiales son de plástico está bastante bien cuidados los detalles el embalaje pues nada muy bien muy llamativo no tengo más que añadir sobre eso y el precio anda un precio medio así que si no os queréis gastar una pasta en raiser o en otras marcas quizás sería una buena opción el probar un teclado de gandias tenéis el hermes p3 pero tenéis otros muchos teclados de precios más inferiores creo que este es de los más caros no sé si habrá alguno superior pero tenéis teclados a lo mejor por 70 50 euros que podéis encontrar por ahí de esta marca evidentemente con otras características por cierto o las pulsaciones o los interruptores dicen que pueden aguantar hasta 50 millones de pulsaciones así que tendríais teclado para rato si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis suscribiros darle la y compartirlo con vuestros colegas y nada espero que os haya gustado este vídeo y espero veros a todos en el próximo vídeo chao